Vamos a calcular una perspectiva cónica frontal. Tenemos, por ejemplo, una casa que aparece su fachada paralela al plano del cuadro. Vamos a poner, por ejemplo, esta casa. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una especie de portal. Y aquí puertas y ventanas. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, colocamos el plano del cuadro a cierta distancia. Y el punto de vista, por ejemplo, a la altura de una puerta. Vamos a coger, como esto, tres metros. Vamos a trabajar a escala 1-100. O sea, que serán tres centímetros. Tenemos entonces el plano del cuadro. Y tenemos la casa alejada también cierto número de centímetros. Entonces dibujamos ya, aquí, por ejemplo, la posición del plano del cuadro. Dibujamos la posición del punto de vista. Aquí, por ejemplo, dijimos que era tres. Bueno, aquí parecen cuatro y medio. Pongamos cuatro coma cinco. O sea, distancia cuatro metros y medio al plano del cuadro. Y vamos a colocar, por ejemplo, la casa aquí. O sea, que esta es la posición de la casa. Y vamos a colocarla, por ejemplo, a tres metros de distancia. Tres centímetros. O sea, que estos son tres. Y esto es cuatro coma cinco. Entonces, una vez ya que tenemos aquí la posición de la casa, marcamos, por ejemplo, la posición de un portal, por aquí. Y vamos a poner una puerta aquí. Y ahora colocamos, esto será el plano del cuadro, por lo tanto, este es el PC, esta es la línea de piedra. Ahora vamos a colocar la línea de piedra, por ejemplo, por aquí. Entonces, por V, que es este, tenemos el punto de vista y la proyección ortogonal sobre el cuadro, que es P. Entonces, según eso, prolongamos la línea de la casa y tenemos aquí la traza de A, que es esta. Y vamos a terminar la casa, por ejemplo, aquí. Y la traza de B, que es esta. Entonces, como tenemos que esta va a ser la línea de piedra, vamos a colocar el horizonte, vamos a colocarlo, por ejemplo, a esta altura, por encima de la puerta. Y por último, pues ahora tenemos, aquí está la traza y debe ir a esta fuga. Que es el punto principal P, que es esto. O sea, que tendría la perspectiva de cualquier línea, estamos haciendo la perspectiva de esta línea y la perspectiva de esta línea. Son estas dos que cortan aquí y las dos deben ir a esa fuga. Bueno, ahora tenemos aquí este punto, puedo hacer una línea 45, si quiero en esta dirección. O sea, hago una escuadra aquí y tengo que, al hacer una paralela, tengo aquí la fuga. Fugo. Y por tanto, esta línea sale de este punto y va a aquella fuga. Por tanto, la perspectiva del punto A es A' es esto. Aquí hago una línea horizontal y ahora levanto ya una línea vertical y otra vertical. Bueno, vamos a hacer un poco mejor las verticales. Y aquí igual. Y ahora le empezamos a dar las alturas. Por ejemplo, la altura vamos a hacer que tenga dos pisos. El bajo más un piso. Esta altura la proyectamos aquí y fugamos esta línea. Entonces cogemos la primera altura esta. Por ejemplo, tres metros y fugamos. Corta aquí. Por tanto, este es el primer piso. Ahora cogemos otros tres metros. Una medida igual. Volvemos a fugar. Eso quiere decir que, en realidad, esta medida tendrá que ser igual que esta, ya que esta es igual que esta. Vamos a hacerlo un poco mejor. Corta aquí. Entonces tenemos ya los dos pisos de la fachada del edificio. Por último, marcaremos aquí la parte que corresponde al tejado, que es esta. Y por último, si tenemos aquí, por ejemplo, cierto ángulo para el tejado, pues esto irá también a ese punto. Por ejemplo, vamos a darle una pendiente de 30 grados o de 25. Entonces tiene la fuga a esta altura. Eso quiere decir que, en realidad, respecto al punto principal, tiene esta altura. Por lo tanto, el tejado viene hacia aquí, su fuga. Ya no se ve. Con lo cual ya no lo ponemos. Bueno, tenemos ya el detalle. O sea que vemos que, en realidad, el tejado no se ve bajo este punto de vista. Porque sigue esta dirección. Y bajo este punto de vista, si unimos este punto con este, vemos que el borde de la casa ya la vemos aquí. En este caso sí que se vería, pero en esta perspectiva no. Bueno, tenemos entonces ya lo que es la perspectiva de la fachada. Ahora, si yo quisiera comprobar si este punto está bien calculado, basta con alinear con v, corta aquí, levanto una vertical y veo que efectivamente coincide con este punto. Donde corta esta línea, ahí está el punto. Entonces puedo calcular todos los puntos de la misma forma. Por ejemplo, este portal corta aquí y aquí. Entonces hago, hay dos líneas verticales en los puntos de intersección y coloco aquí la altura y fuga. Con lo cual tengo aquí ya la perspectiva de la puerta. Decíamos que llegaba hasta este punto, hasta aquí. Hacemos por último la perspectiva de esta otra puerta, corta aquí, levanto una vertical, corta aquí, levanto otra vertical. Entonces tenemos ahí dos puertas que van a tener la misma altura. Esto va a sobresalir un poco, pues, esto que hicimos aquí, para este detalle. Que si sobresale aquí un poco, pues vendrá por aquí. Bueno, esto fugará a la misma fuga. Si hacemos un entrante, entonces, si viene por esta línea, esta línea corresponde a la puerta por aquí. Entonces, este punto, por ejemplo, lo alineo. Corta aquí, levanto una vertical, corresponde aquí a este punto. Una especie de escaparate. Bueno, por último, vamos a poner aquí alguna puerta y ventana. Vamos a poner dos. Nos ponemos aquí, por ejemplo, una ventana. Aquí. Una especie de balcón y aquí otro. Como está frontal, lo único que necesitamos son las medidas, esta y esta. Alineamos con P y tenemos que esta es la medida real de la anchura. Y las alturas, pues, como queda aquí, lo proyectamos, traemos por aquí, por aquí, y la altura real es esta de aquí a aquí. Nos acercamos un poco. Bueno, por último, el balcón, si, por ejemplo, mantenemos que esto viene por aquí. Vamos a traer esta línea y ya está por aquí. Vamos a ampliar esto, un balcón, hasta aquí. Entonces, hacemos este cuadrilátero para el balcón. El otro ya no lo ponemos. Entonces, tenemos esta línea. Sale de este punto y fuga hacia el punto principal. Y lo mismo. Esta sale de este punto y fuga hacia el principal. O sea que viene por aquí y por aquí. Por aquí levantamos una vertical y otra. Y ahora esto debe fugar hacia aquel punto. ¿Qué longitud tiene? Pues podemos hacer una línea a 45 grados, igual que esta. Sale de este punto y va hacia aquella fuga. Corta aquí y, por tanto, el balcón tiene su proyección aquí. Lo necesitamos para hacerlo con cálculo de sombras. Levantamos una vertical y corta aquí. Y ahora fugamos. O sea que este es el cuadrilátero. Aquí le damos la altura siguiendo los mismos procedimientos para todas las alturas. Esto lo fugamos hacia este punto. Bueno, ya tenemos ahí la perspectiva. Por último, a darle aquí cierta profundidad. Ahora viene hacia aquí. Y podríamos ponerlo a hacer a cierta altura. Aquí. Resulta que esta línea corta en este punto. Entonces, esta línea corta exactamente aquí en este punto. O sea, ahí está, en este punto. O sea que por aquí podría venir una cera dándole a la altura. Siempre el mismo procedimiento para la altura vertical y corta aquí. Bueno, tenemos ya lo fundamental para que se lleve un poco del tejado. Podemos darle, por ejemplo, ahora lo hacemos al revés. Vamos a darle esta inclinación. Viene hacia aquí. Por tanto, el tejado va a venir desde este punto hasta aquí. Y lo vamos a cortar, por ejemplo, aquí. ¿Qué significa eso? Pues significa que desde aquí hasta aquí, sabiendo que esta es la distancia de P a V, la colocamos aquí. Bueno, pues esta es la inclinación del tejado. Bueno, vamos por último a representar unas sombras. Bueno, cogemos, por ejemplo... Vamos a poner algo de música. Vamos. Si, por ejemplo, teníamos... Y vamos a poner... Aquí, por ejemplo, si ponemos una señal... Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que las sombras... Podemos hacer que caigan aquí. Vamos a verlo mejor con la puerta. Si la ponemos aquí. Entonces esta es la fuga de las verticales. Levantamos una vertical. Y ahora vamos a poner la fuga de los rayos siguiendo, por ejemplo, esta dirección. Eso quiere decir que bajamos una vertical. Y aquí está la fuga de los rayos. Ahora ya nos acercamos. Por tanto, esto viene... Todas las verticales fugan hacia FV y todos los rayos hacia FR. O sea que la sombra de esta línea será esta. Una horizontal, que es la sombra de esta, y luego esto que fuga por aquí, sobre la vertical, exactamente aquí. Bueno, ¿qué significa? Vamos a batir V. V ahora está aquí abatido. Si ahora uno esto con FV, tengo aquí la dirección para las sombras. Eso quiere decir que, respecto a la línea norte-sur, que vamos a ponerla por aquí, este es el ángulo que llamamos azimut este. Bueno, mientras que la altitud, pues si tenemos que este punto realmente es la distancia FV-FR, la puedo poner a partir de aquí. Entonces coloco aquí una sobre esta línea 1 con V, y ahora cojo la distancia FV-FR, la coloco aquí. FV-FR, y ahora 1. Y esta es la altitud. Onde ya hace el ángulo que forma el rayo de sol con el plano horizontal. Bueno, luego lo explicamos con detalle si hay tiempo. En principio vamos a hacer ya las sombras de todo. Entonces, por ejemplo, este balcón, aquí repetiríamos todo, o podemos hacer solo una ventana y ya está. Y aquí un saliente. Entonces la sombra de esta línea debe fugar hacia FV, este punto. Corta aquí, levantamos una vertical, y esto hacia FV-FR. O sea que la sombra de este punto es esto, la sombra del balcón vendrá por aquí. Y esto hacia FV-FR. O sea, este detalle. Las dos líneas son paralelas. Entonces tenemos esto fuga hacia aquí, y esto fuga hacia FV-FR. Levantamos una vertical, y aquí tenemos este punto que hay aquí, y este caerá también. La sombra de este punto cae aquí. Bueno, como es frontal, estas son paralelas, era una línea que aparece paralela. O sea que sería algo como esto así. Tenemos un saliente, y tenemos su proyección sobre el suelo. Pues necesariamente esto. Va hacia FV, corta aquí el plano, o sea, corta aquí el plano, levantamos una vertical, ¿no? Entonces la sombra de este punto caerá exactamente donde corte a esta línea vertical. Y lo mismo este punto, igual. Este punto tiene su proyección. Su proyección en el suelo quedaba por aquí. O sea, teníamos, era esto de aquí. Entonces este punto tenía la proyección aquí arriba. Va hacia FR. Y corta a la horizontal en este punto. Entonces la sombra es esto. Esto. Por aquí va hacia FV, corta aquí, vertical. Esto va hacia FR y horizontal. O sea, que esta sería la sombra. Aquí igual. Esto tiene esta profundidad. A ver, que apenas se ve. Decíamos, si esto tiene la misma profundidad, esto va a tener aquí. Lo mismo, también la misma sombra. Y ahora esta sombra que viene hacia FR, corta aquí. Otra igual aquí. Y vamos por último a darle las sombras. Vamos a hacer también la sombra para esto. FV. Y vamos a poner esto un poco más hacia atrás. Por ejemplo aquí, un pequeño escalón. Esto igual que proyecta toda su sombra, todo por aquí. Pues también esto, proyectar a la sombra donde corta aquí, a la vertical ahí detrás. Así, lo mismo aquí. A la anchura, a la altura, a la que quede aquí. Donde corta aquí, levantamos, corta aquí. O sea, que esta será la sombra. Mientras que detrás ya queda todo en sombra. Aquí se proyectaba según esta dirección en este punto. Y esto es lo que queda en sombra. Por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Vamos a poner aquí otra ventana. Y vamos a poner como si esto tuviera un saliente. Y vamos a poner aquí algún tono para diferenciar la profundidad. Todo el fugar hacia el punto principal que estaba aquí. Casi alineado con esto. Esto proyectará la altura de esto y sale de ese punto. Tendrá más oscuridad por la parte inferior. De igual forma, todos los detalles estos del balcón se proyectarán aquí siguiendo la dirección hacia FR. Corta aquí. Entonces la sombra del balcón es esta. Donde corta aquí de traza a P. P quedaba aquí. Entonces sale de aquí. Y luego la sombra de esta línea será una paralela. Sumando ahora los detalles estos de este lado. Y aquí tendrá más fuerza de donde sale. No de aquí arriba, sino donde corta el moro aquí detrás. Esto sale aquí de donde empieza el balcón. Y es paralelo a esta línea. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una ventana. Sabemos que el oscuro es más intenso al lado de... La sombra entra un poco hacia adentro. Aquí. Estoy manteniendo las paralelas a esto. Sí hay un saliente para las ventanas. Sí hay un saliente para las ventanas. Vamos a poner aquí, aunque no tenga más oscuro, la acera. Lo vamos a hacer, por ejemplo, aquí como si hubiera una puerta más oscura. Esto proyecta la sombra hacia adentro. Gracias. 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 Vamos a poner aquí, otra presiana. Bueno, por último, ya para concluir... Vamos a darle, por ejemplo, una sombra por aquí. Nos dejaría aquí ver esta zona de luz. Nos podríamos oscurecer todo. Pero no. No. Gracias. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Un tono más uniforme para el oscuro. Para igualar podemos dar todo así y luego con la goma quitar claros. Por ejemplo, un más oscuro aquí a la casa que a la acera, ya que la acera da la luz más intensamente. Con lo cual ahora podríamos ya quitar la luz. Y ya que esto no salió por fuera, esto algo más grande. Esto aquí mejor definido. Y aquí más contraste para el interior. Continuaríamos por ahí la calle con lo que tuviera. Así vamos a quitar luz también por aquí y por la acera. Vamos a variar, por ejemplo, zonas de luz. Pues, por ejemplo, aquí en el filo. O también, por ejemplo, aquí. O por las persianas. Por último, podríamos infir en el contraste allí en los entrantes. Por ejemplo, una puerta. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. ¡Muchando la longitud. ¡Muchando! Una vez que tenemos esto, vamos a explicar un poco el fundamento de las sombras. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a quitar aquí el muro este y tenemos, por ejemplo, una señal. Bueno, pues de repente, a ver si podemos poner todo, o sea que aquí estaría la señal y de repente la dirección de las sombras seguía hacia FV, o sea, hacia FV. Por eso, por V lo que hicimos fue, aquí ponemos esta línea, por FV hacemos una paralela a la línea de las sombras. Y estas son las sombras de las verticales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la dirección esta, que nos da ya el final de la sombra de lo que es la señal. Entonces, si nos fijamos esto, tiene esta altitud, es la altitud del Sol, que sería lo mismo que hacer aquí una vertical que sigue esta dirección y la de la casa. Y ahora hacemos una paralela por V hasta que corta aquí. Es, en realidad, la fuga FR. Y, por último, tenemos otra dirección que es esta, la línea Norte-Sur que aquí venía por aquí. Por ejemplo, esta es la línea Norte-Sur. Pongamos el Norte hacia arriba, o sea, que en realidad es esta línea. Entonces, tenemos aquí la línea Norte-Sur, Norte-Sur. Por respecto al Norte empezamos a contar la sombra y vemos que hay, por ejemplo, 160 grados. Bueno, pues, en realidad, aquí hice por V abatido. Lo pongo aquí. Arriba, lógicamente, esto lo abatí hacia aquí. Esta es la línea Norte-Sur. Abatido V hacia aquí arriba. Y, entonces, tengo esta dirección, esto es en realidad esta dirección abatida, ¿no? Y esta dirección forma cierto ángulo con el plano del cuadro, ¿no? Que es en realidad el que aparece aquí, ¿no? Bueno, ese ángulo, necesariamente, pues, es el mismo, como es esta línea, es el mismo que éste. ¿No? Y ahora abatido aquí y tengo... La línea Norte-Sur es esta. Norte-Sur. Y forma en realidad con la línea de sombra, que es esta. La línea de sombra es esta. Forma este ángulo. En realidad no es este ángulo, sino que cogimos este, ya que contábamos del norte hacia aquí. O sea que es esto, 160 grados de azimutro. Mientras que la altitud esta es la que ponemos aquí, ¿no? Y yo lo que hice aquí fue abatirla. O sea, hacer un giro aquí de 90 grados, de manera que al girar esto en el espacio me queda aquí. O sea que si esto, por ejemplo, son, pongamos por caso, 40 grados, ahora al abatirlo quedan aquí, así. Y queda, como vemos aquí, los 40 grados de altitud y de azimut los tenemos sobre la casa, aquí. Que puse esto, ¿no? Tenemos P, V, P, V y tenemos la línea Norte-Sur y luego tenemos la dirección hacia F, V. Bueno, pues la dirección hacia F, V junto con el azimut que viene dado por esta dirección, que es la línea Norte-Sur, por ejemplo, que siga esta dirección, Norte-Sur. Pues el ángulo de esta línea con esta, este ángulo de 160 o lo que me diera, es en realidad el azimut. Bueno, con lo cual ya tenemos, ya tenemos todos los datos, ¿no? Luego pensar que al estar frontal todas estas líneas, pues son paralelas. Por ejemplo, si esto sigue esta dirección, cortaba aquí, levanta una vertical y esto fuga hacia FR, en este punto. Entonces uno con este, aquí será una paralela, sale de la base del balcón, ¿no? O sea, voy a marcar aquí más esto. Vamos a diferenciar aquí. Vamos a diferenciar aquí. Voy para ver lo que hicimos aquí. Y aquí marcaríamos, pues, las tejas ahora. Ya no lo hacemos, pero con detalle habría que marcar las distintas líneas del tejado. Y como van fugando todas hacia aquel punto. Marcamos también aquí las que tienen más oscuridad al lado del detalle saliente. Y paralelas estas dos líneas serán esta y esta. Bueno, nos acercamos por último para repocar aquí. Bien. 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 Proyectará su sombra debajo también ahí, y aquí igual. Proyecta su sombra aquí debajo, y sale la sombra del saliente. Esto tendría que sobresalir más, entonces metemos esto hacia aquí. Marcando aquí la línea, y más contraste para la entrante. Lógicamente esto es un saliente ese proyecto aquí. Y vamos a darle aquí un poco más de sombra, ya que el suelo tenía más oscuridad. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aquí siempre se podría revisar, seguramente falta algún detalle. Esto sería más oscuro allí de donde sale, y se va perdiendo la oscuridad. Y aquí habría un degradado. Perspectiva cónica de una casa cónica frontal. Entonces aparece frontal tal y como son los rectángulos en verdadera forma, aunque no tengan el tamaño real. Y luego explicación del fundamento del cálculo de luz solar. Entonces hay que entender solo dos cosas. Que la altitud es la dirección en la que está el sol, y proyecta la sombra este objeto aquí. Entonces esta es la dirección que nos determina FV, mientras que esto es lo que nos determina FR. Las dos están alineadas en una vertical, y este triángulo es semejante a este. De esta manera obtuvimos FV y FR. Esta distancia la colocamos aquí, la alineamos con V, y colocamos entonces aquí abajo la altitud. Mientras que la dirección de esta línea con la dirección norte-sur nos detectaba aquí el azimut. Bueno, y esto pues lo ponía aquí abatido. Entonces al abatir esto aquí arriba tenía V abatido, P, y ahora esta era la dirección de la línea norte-sur. Y por último el ángulo que formaba con la dirección esta, me daba el ángulo de... El ángulo que formaba la línea norte-sur con la línea de sombra, contado en este sentido y dirección. Pues en este sentido me daba el ángulo que era la azimut. Con lo cual, en la perspectiva cónica frontal, lo único que tenía que poner aquí arriba era este ángulo, el azimut. Y esto, la línea forma cierto ángulo que decía que era este. O sea, este ángulo que es igual que este. Ya que he visto desde arriba, pues era algo así. Tenemos la línea norte-sur y por V una paralela. Entonces este ángulo será igual que este, ¿no? O sea, ya que este al abatirlo, pues queda de este lado. Entonces decía, la línea norte-sur viene dada por esta dirección, esta línea que llamaré alfa o, por ejemplo, phi. Es el ángulo que forma phi con el plano del cuadro, ¿no? Que es este. Y luego el ángulo que forma respecto a esta línea tenemos que es este, ¿no? Tenemos que, en realidad, este de aquí. El ángulo que forma este de aquí, pues era este de aquí, que lo he pasado aquí, ¿no? Bueno, pues ese sería, entonces, ya el fundamento un poco de las sombras solares en esta perspectiva cónica frontal, ¿no? Entonces tenemos la explicación en 3D y la representación en perspectiva que, a lo mejor, pues nos interesa más por el cálculo de sombras, ¿no? Vamos aquí a esta línea que sería para la parte más aliente de esto. Y esto debe fugar hacia el punto principal que quedaba aquí. O sea que se verá un poco por aquí. Y lo mismo, se verá un poco hacia el punto principal que quedaba aquí. Gracias. 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 Gracias.